¡Suscríbete! Dígame Tenemos un clásico Diálogo de la mamá y el nene Viene el nene Todo enojado ¡Mamá, mamá! ¿Qué pasa, nene? En la escuela Me dicen Que me parezco a los Bats y voy ¿Cómo? Sí En la escuela me dicen Que me parezco a los Bats y voy ¿Y quién es? ¡Everybody! ¡Everybody! ¡No, no! No, no, muy mal Los porcos buenos Porque así nos matan ¡Suscríbete!